Hacho puñeta. Echa un vistazo a estos interesantes conjuntos de videos. Esto fue grabado hoy, 10 de agosto de 2023, en la ciudad de Nueva York. Y con representan. Es un extraterrestre caminando por la ciudad. Un extraterrestre ahora. Todavía no se ha presentado una fiesta reclamando la propiedad de esta broma del Hawker. Pero lo que quiero tomar nota y señalar. Es la camisa que lleva este alienígena. Échale un vistazo. Bueno, ¿podría ser este el truco elaborado de alguien, para crear conciencia en nuestro planeta? ¿O es esto realmente un extraterrestre? Dime lo que piensas. Gracias por ver el video. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el truco? Depende de la tuya. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es la truco? Gracias por ver el video.